Primero, contento, lo principal, por estar acá en un Juego Panamericano nuevamente. Nada, el sabor es amargo porque uno viene en búsqueda de una medalla, pero nada, sabe que el deporte es así, por ahí se logra, por ahí no. Es algo que no lo hubiese soñado, ¿no?, de poder representar al país en cinco Juegos Panamericanos. Entonces, son 16 años a este nivel que, nada, mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás de esto, esfuerzo no solamente en lo particular, sino de mi familia, de toda la gente que me apoya siempre. Si hay algo que me motivó es eso, ¿no?, representar al país, llevar a la bandera el más alto posible. Y es eso lo que te motiva y lo que hace que a uno por ahí le cueste largarlo, ¿no?, le cueste por ahí decir, bueno, ya llego hasta acá y voy a dar un paso al costado. Es eso, ¿no?, la satisfacción de representar al país, cada uno en su deporte, ¿no? Hoy tengo dos hijos, uno de 14, uno de 4. El más chico prácticamente lo entiende mucho, tiene 4 años, pero, bueno, mi hijo más grande sí. Y, bueno, creo que también somos un espejo para nuestros hijos, ¿no?, un ejemplo. Y eso es importante. Es difícil porque uno invierte tiempo y es tiempo que por ahí no está con la familia. Pero, bueno, son decisiones que uno las toma y que representar al país requiere del mayor compromiso también. Así que, nada.